Santa Rita El Colegio Santa Rita Es mi colegio en Valencia Vamos a ir muy contentos Todos como al ir de fiesta El estudio en él me gusta Como me gustan los juegos Todo en él es alegría Por eso mucho lo quiero Rita, Rita El nombre de Risa hecha niña De llamada hecha mujer De mujer hecha madre De madre hecha amor Amor de madre enamorada De Rita, Rita El nombre de Risa hecha niña De llamada hecha mujer De mujer hecha madre De madre hecha amor Amor de madre enamorada de Dios